Presenta Internet Fácil de Movistar. Movistar, compartida la vida es más. Y Citi, para sus préstamos personales. Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Claves Económicas aquí en Nuevo Siglo TV. Un gusto, como siempre, compartir con ustedes lo principal, los elementos clave que están presentes en el panorama económico y empresarial en nuestro país. Vamos a estar más adelante compartiendo una entrevista que realizó nuestro compañero Martín Villano al Secretario Ejecutivo de la Asociación de Bancos del Uruguay, economista Julio Brum. Hubo cambios definidos por el Banco Central, aumento de encajes, una nueva medida de contracción monetaria. ¿Qué efecto tiene esto? ¿Qué puede pasar con el crédito? Vamos a analizarlo más adelante con Julio Brum. También hay nuevos datos del comercio. La Cámara de Comercio actualizó las cifras en su encuesta trimestral. Y vamos a estar con esos números y con el análisis a ver cómo sigue un ciclo de consumo que en Uruguay viene siendo realmente muy importante. Antes que eso, vamos a meternos en un tema que está definiéndose a nivel legal y que el gobierno lo ha puesto como una de las herramientas fundamentales para anclar, para abrir el panorama de inversiones en nuestro país. El Poder Ejecutivo, el gobierno del Frente Amplio, ha dispuesto un presupuesto nacional muy amplio, muy importante, con aumentos en el presupuesto de educación, de seguridad fundamentalmente, pero acotado en términos de inversiones de infraestructura. Para las inversiones se ha dispuesto una iniciativa que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados de contratos de participación público-privada. Y para analizar qué impacto puede tener esta herramienta, estamos recibiendo con mucho gusto para iniciar Claves Económicas hoy al doctor Nicolás Herrera, socio director de Gulla Regules. Gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Un gusto. Bueno, una iniciativa que efectivamente el gobierno lo ha puesto como una herramienta destacada. Empezó el trámite parlamentario y finalmente va avanzando. Seguramente la gente que está en los negocios y en las empresas lo ve con más lentitud de lo que debería, ¿verdad? El proyecto se fue aprobado en Diputados. ¿Cómo lo han analizado ustedes? Efectivamente es una herramienta potente. ¿En qué medida es distinta a lo que ya existe en Uruguay en materia de contratos? Bien, vamos a tratar de explicarlo un poquito para la audiencia, especialmente para los que no son abogados, porque si no es muy difícil entender esto, porque tiene un nombre muy importante, participación público-privada y creo que hay que desmitificar un poco el nombre para llevarlo a tierra. Básicamente esto lo que regula es un contrato, un contrato entre algún empresario, grupo de empresarios y el Estado para la realización de obras públicas y algunos servicios asociados a ellos. Por ejemplo, esto ya se venía haciendo en Uruguay sin esta ley, con la ley de concesión de obra pública y algunas otras normas que permitían, por ejemplo, lo que fue la ruta interbalnearia, lo que fue la explotación del puerto, lo que es la explotación del aeropuerto, es decir, obras que tradicionalmente eran del sector público, las realiza el sector privado y luego presta servicios, no solo al construir la obra, sino después al manejarla. Lo que esta ley tiene es algunas cosas buenas, como es haber agregado a esos mecanismos mayor flexibilidad en los contratos, cosas muy técnicas, mayor flexibilidad en los contratos que puedan ser modificados con el paso del tiempo si cambian algunas condiciones económicas, algunos cambios en la forma de negociación, la posibilidad de que un beneficiario, imaginemos el concesionario del aeropuerto o de una ruta, mañana por X problema decide querer salir del negocio y se lo pueda traspasar a otro y que también cuando hay un financiamiento muy importante que estas obras públicas generalmente requieren, el sector privado toma prestado para llevarlas a cabo, en ese caso que pueda dar emprenda, es decir, garantizar lo que debe con la obra misma, es decir, si no puede cumplir, se le pasa la obra a otro que la pueda seguir llevando a cabo o manejando o explotando para pagar esos créditos. Esto último era uno de los reclamos de las AFAPs. Esto es lo que reclamaban las AFAPs, el sector privado especialmente, y se incorporó sobre el final y creo que es de lo más importante que tiene la ley tal cual ha sido aprobada en los votados. Todos esos rasgos que usted describe, efectivamente, entre privados es algo que es bastante más generalizado, más allá de que Uruguay es una economía pequeña y el tema de los contratos seguramente no está tan desarrollado como en las economías desarrolladas, pero entre los privados esto es relativamente habitual. Para el Estado, esa flexibilización o necesidad de incorporar por ley criterios de flexibilidad y de adaptación para agilizar las cosas, tal vez por ahí sea lo más novedoso. Es lo más novedoso, es lo que puede tener algo de utilidad, como todo. Yo diría que en esta ley ni tanto ni tampoco tiene estas cosas buenas, tiene sin embargo un proceso que puede ser tan largo como son las licitaciones o más, con lo cual puede ser muy difícil de implementar. Y por otro lado, así como digo eso, le digo también que aquí se le han dado facultades a la Corporación Nacional para el Desarrollo, que sería como un operador de la ley porque le sacaría, entre comillas, a cada unidad del sector público, a un ministerio, a un ente público y demás, toda la tarea de armar este procedimiento, incluso de ser parte, algo que es totalmente novedoso, la CND es la contraparte privada, entre comillas, con el Estado y después que tiene todo armado, eso digamos que como lo licita de alguna forma. Eso es bastante novedoso, creo que está pensado para hacerlo más eficiente y con equipo de gente profesional, vamos a ver cómo funciona. Lo que también digo es que el alcance de esta ley, por las negociaciones que ha tenido ha sido, se ha restringido mucho. Ahí está, la ley fue como un proyecto desde el Poder Ejecutivo al Parlamento y está planteado, planteada en términos, el proyecto planteado en términos muy amplios, es decir, un mecanismo de contrato público-privado en el cual podía ingresar cualquier tipo de infraestructura o de servicio, salvo unas excepciones que ya marca la ley actual, el marco legal actual, pero era muy amplio. Al ingresar en la discusión de diputados, fue una discusión más que nada interna del Frente Amplio, se restringió y ahora el proyecto que ya fue al Senado pone taxativamente qué cosas pueden ir y qué cosas no. Y allí tenemos, bueno, obras de infraestructura, caminería, aeropuertos, etcétera. O sea, también dice que se puede hacer obra vinculada a obra social, escuelas, cárceles, hospitales, pero restringe que no pueda haber servicios de educación, servicios de sanidad o servicios de reclusión. ¿Qué implica esa restricción entonces que ha surgido? Bueno, primero que ese es el precio que evidentemente han tenido que pagar para sacar una ley por unanimidad. Ese es el problema que las leyes por unanimidad generalmente tienen. Si satisfacen a todos es probable que no estén haciendo lo que su objetivo indicaba que tenía que ser. Entonces, al final, armamos estas posibilidades que les mencionaba antes de alternativas y después decimos, pero solo se puede usar. Fíjense lo ridículo que es. Yo diría que es un tique estatista porque ahí evidentemente se ha querido dar, pero impedir. ¿Cómo dar e impedir? Bueno, están estas herramientas, entonces si usted va a construir una cárcel, un hospital o un liceo, no lo va a poder después operar, es decir, ese sector público. Entonces, uno dice, si al final lo único que queda es la obra civil de construir el hospital o de construir la cárcel o de construir el liceo, el sistema de licitación es el que ha funcionado toda la vida. Nada de lo que yo les mencioné se necesita para construir eso. Se necesita cuando el contrato dura mucho en el tiempo porque el que hizo la inversión lo opera y tiene un riesgo operándolo de cuál va a ser la cantidad de pacientes que va a tener el hospital, cómo va a estar gerenciado y demás. Entonces, al final, permitir infraestructura sin su explotación es un contrasentido para la parte de esa sociedad la han borrado con una parte de estas normas. Bueno, es interesante lo que dicen en el sentido de que, claro, si hay una restricción fuerte, termina siendo obra pública en concesión porque, bueno, podrán ser... Ni siquiera en concesión porque es una mera construcción, la obra civil. La construyo, la entrego y me fui. Ahora, nos ponían el ejemplo algunos diputados frente a Ambrista que hemos consultado, bueno, al construir un hospital se puede dar el servicio de limpieza, los servicios colaterales. Lo que está restringido es el servicio núcleo, digamos, el servicio sanitario específicamente. Pero que justamente, si yo construyo un hospital para que esta ley tenga sentido en el contenido de en el largo plazo y estos contratos que se pueden ir modificando, porque yo voy a gestionar lo que construyo. Si voy a hacer la parte de limpieza, no va a tener nada, digo, no vamos a buscar inversionistas extranjeros para que vengan a limpiar hospitales. Claro. Lo que usted está planteando es que es como que se le quite un poco el cerno a... En esas áreas no va a haber, no va a florecer esta ley. Yo anticipo y creo que los hospitales y las cárceles y los liceos que se puedan construir, si se construyen bajo esta ley, en realidad va a ser una forma ineficiente porque se va a terminar pagando más caro que si se hiciera una licitación pura y simple donde viene un constructor, le dan las indicaciones, lo construye y lo deja. También hay cuestiones contables. Bueno, claro, porque... También hay cuestiones contables. Si escucho lo que usted dice, bueno, en realidad entonces ¿por qué no recurrir al presupuesto público, llamar a licitación y... Bueno, porque también el Poder Ejecutivo cuando manda esta ley y hay normas al final que lo contienen, tiene unas normas contables y eso ya es de técnica contable, no hacia la esencia de esto, pero los ayuda y es que da la sensación de que prefieren usar esta herramienta porque van a poder contabilizarla no como préstamo cuando financian estas obras, sino como pagos anuales con lo cual van a poder reducir el ratio de deuda comparado con el Producto Bruto y mostrar a Uruguay como menos endeudado en la medida que le tiene que pagar un tercero determinadas cuotas en el tiempo y no lo van a tomar eso como financiamiento directo que en una licitación naturalmente es endeudamiento. Naturalmente es endeudamiento. Bueno, ese es un tema muy relevante, incluso en la ley establece algunos topes que ahora lo vamos a ver. Ahora, más allá de esa restricción sin duda relevante que usted pone sobre la mesa, con esta ley se puede recurrir efectivamente a ingresar a la inversión en infraestructura, más capital privado del que hubiera si no existiera o no. Bueno, depende de cómo se implemente. Es decir, aquí lo que hay, y lo dije bien claro, esto no es que haya más o menos inversión porque esté este instrumento. Este instrumento da flexibilidad. Al dar flexibilidad permite que se diseñen contratos cuya rigidez hoy hace más difícil en grandes obras, diría yo, llevarlos a cabo. Siempre que la obra esté asociada además a su explotación posterior. Es decir, que los inversionistas, como en el aeropuerto, como en Intervaliaria, como en el puerto, hacen una obra importante repavimentando dos vías, etcétera, y después lo explotan. O construyen un aeropuerto como el que se construyó y después lo explotan. Entonces, lo que se hizo en el aeropuerto se podría hacer con esta herramienta, con más flexibilidad contractual, lo cual ciertamente es una ventaja. Ahí claramente hay ventajas. Pero no es un cambio estructural fundamental del proceso porque no es que ahora se va a poder hacer lo que antes no se podía hacer. Ahora se va a poder tener más flexibilidad en los contratos para ser un poco más atractivos, especialmente en obras importantes donde su gestión requiere además mucho know-how y mucho financiamiento. Usted habla de cierta lentitud que pueden tener los procesos. ¿A qué se debe eso? Me imagino que también del interés del Estado ahí en establecer una serie de garantías. Está el rol del Tribunal de Cuentas, el rol de la propia OPP. Sí, pero los controles en licitaciones y en condiciones de obra pública ya estaban. Entonces aquí es otra de las consecuencias de sacar una ley por unanimidad. Se le fueron agregando tantos pasos al procedimiento, incluso previos a hacerlo público, son tan largos que es posible que demoren mucho más que las concesiones de obra pública o licitación. Salvo, que ahí está la otra, por algo estas cosas se votan, por todo, que la Corporación para el Desarrollo sea tan activa y tan rápida y cierre los contratos con la Administración Pública, como ahí son las dos partes, porque la CND obviamente es controlada por el Estado y del otro lado está el Estado, cierren contratos de común acuerdo en forma muy rápida y después eso lo pongan a licitar, entre comillas, con los procedimientos que están aquí. Ahí se ahorrarían buena parte de la primera etapa. Yo eso no sé cómo va a funcionar, presumo que la gente de la Corporación lo tiene pensado, pero hay un riesgo de que esto sea sumamente lento. La Corporación va a tener un rol obviamente clave y buena parte de todas estas cosas, recordemos, insistimos que esto todavía falta en la aprobación del Senado, pero si se aprueba como está, también va a merecer una reglamentación que muchos de esos detalles lo va a finitar a ese nivel, se supone. Sí, es posible. Es posible. Amigos, vamos a seguir en el diálogo con el doctor Nicolás Herrera de Guller Regules, hay más detalles de este proyecto, sus alcances, y además vamos a meternos en el ambiente de inversiones en general, cómo se están viviendo desde los expertos que están en contacto permanente con inversores en nuestro país, el ambiente de inversiones en Uruguay. Ya seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias!